Que siempre, obviamente, está súper atareado con tantas cuestiones, con muchos zooms, llamadas, resolviendo aquí, resolviendo allá, y siempre está dispuesto para aportarnos valor. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, o nos va a compartir muchísimo valor de un tema muy importante, y espero que todos tengan listos su libreta, sus notas. Y bienvenido a nuestro diamante corona, Manuel Wilkins, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a nuestro doble diamante Edwin Hernández, gracias hijo por invitarme aquí con todo tu equipo, estoy muy contento, la verdad, de las cosas, de poderles aportar valor, y que ya estemos a punto de comenzar lo que es carrera a bronce. Y bueno, precisamente esta noche te quiero hablar de ese tema, que creo que es muy importante dentro de lo que es la construcción de tu negocio. Ahorita que hablabas de esas historias, me recordaste cuatro o cinco años atrás, estábamos en la ciudad de Puerto Rico, y estaba cenando con Arman Puyol antes de entrar en un evento, y yo le preguntaba a Arman que cuál era la clave de este negocio, y él me enseñaba en esa cena, donde estábamos él y un servidor solamente, que la clave de este negocio era el desarrollo de bronces dentro de lo que es la organización. Y hay una ley que siempre verdaderamente podemos aplicar, y yo la aprendí de uno de mis mentores, John Maxwell, que es la ley de la anticipación. Y no sé si sepas tú que verdaderamente, si nosotros queremos avanzar dentro de lo que es en vida divina, pues el punto principal es poder crear la mayor cantidad de bronces dentro de lo que es la organización. Entonces, nosotros trabajamos siempre por anticipado, sabiendo que cada persona que viene llegando a nuestro equipo, por meta, debe de estar en bronce, o más arriba que bronce. Si un nuevo socio que llega dentro de tu organización, obviamente está calificando a plata, oro, entonces tú ya tienes un bronce dentro de la organización. Y ser bronce dentro de la organización, muchísimas gracias. Tiene que ser ese punto tan importante donde debamos de entender que cada líder que está dentro de este Zoom, dentro de sus equipos, debemos de devolvernos los mejores o las mejores, duplicando bronces dentro de la organización de cada uno de ustedes. Si ustedes logran establecer ese principio en su negocio, van a lograr tener un equipo estable, duplicable y totalmente productivo. Y si tú tienes bronces dentro de lo que es y la construcción de tu organización, un ejército de bronces, quiere decir que tienes personas generando un ingreso residual de inicio, que son acerca de 480 dólares, 380 dólares, 500 dólares, porque el bronce puede pagar hasta 4,999 puntos antes de llegar a plata. Entonces, el sistema agarra los puntos, no se queda el sistema con los puntos y puede pagarle los puntos. Entonces, puede exceder a un cheque arriba de 500 dólares. Y si tú puedes, juntamente con nosotros, apalancarte, recuerda algo, y entender la importancia del desarrollo de bronces, quiere decir que tú estás constituyendo un pilar dentro de tu organización, de tu equipo, donde estás construyendo envases sólidas, un equipo que difícilmente, obviamente, se puede caer. Pero, ¿cuál es el punto importante? Que nosotros, como el día primero, cada uno de ustedes ya saben que el día primero es la recompra. Cuando hablamos de la recompra, sabemos que esto ya es como el ADN de vida divina, ¿cierto? Ya no es algo que verdaderamente, o sea, ya sabemos que el día primero, cada uno de nosotros debemos de dejar listo nuestro negocio. Ahora, algo que vamos a empezar a desarrollar como cultura dentro de lo que es la organización es que verdaderamente de aquí en adelante es bien importante que cada uno de nosotros podamos estar al pendiente, empujando, motivando, duplicando a cada persona dentro de la organización que verdaderamente esté llegando a bronce o de bronce hacia adelante. Si tú tienes un equipo de bronces y de bronces hacia arriba, déjame decirte que estás construyendo una organización extremadamente sólida que difícilmente se puede caer y que verdaderamente le estamos dando la oportunidad a muchas personas de que puedan generar, obviamente, ese ingreso adicional residual que les está llegando a su casa. Entonces, tú tienes que entender que para bronce son 2,500 puntos de cada lado. Tienes que entender que para bronce tiene que tener activado su binario. Entonces, cada persona dentro de tu equipo, como tú líder, debes de estar viendo, mapeando tu organización. Sería la palabra correcta, mapeando tu organización y viendo esas personas que hagan su recompra el día primero, que activen sus binarios el día primero y que verdaderamente en las dos primeras semanas del mes ya estén empujando para su rango de bronce. Y para eso, pues gracias a Dios tenemos diferentes actividades dentro de la organización que nos ayudan de alguna manera a interactuar y empujar en la productividad de la organización. Entonces, tú como líder debes de ser la persona encargada de poder mapear tu organización, revisar tu organización, estar al pendiente de tu organización para poder ver qué personas o pilares de tu organización ya se están acercando, obviamente a la recalificación de bronce o una recalificación más arriba. Por ejemplo, ayer nosotros salió una bronce dentro de los equipos nuevos que estamos levantando y a las tres de la tarde, dos de la tarde, nosotros estábamos revisando el por qué motivo no había llegado o calificado a bronce y cuando entramos a su back office descubrimos porque una cosa, quiero que entiendan algo, es checar los puntos en la aplicación y otra cosa que yo les recomiendo es que chequen los puntos dentro de la computadora y dentro del back office que es más específico, los puntos para poder ver el movimiento en específico y cuánto le falta para que pueda calificar al rango de bronce. Y descubrimos que le hacían falta ocho productos. Y todos los líderes estaban preguntando, pero ¿por qué no califica bronce? ¿Por qué no el sistema le arroja el bronce? Y entramos a su back office y por interno pudimos prácticamente ver que verdaderamente le hacían falta ocho productos. Hablamos con la líder y escasas una hora y media ya estaba calificada a bronce. Entonces, si verdaderamente quieres y estás construyendo dentro del proyecto de Vida Divina, es bien importante que podamos, cada uno de nosotros, concientizar y verdaderamente hacer que todos los meses las personas que forman parte de tu equipo puedan estar recalificando a ese bronce. Si, por ejemplo, en un cierre de mes a una de tus líderes le faltan dos productos, tus tres productos, pero esa persona no está muy familiarizada con el manejo de la back office, con el manejo de los puntos, con los términos del binario. Nosotros como líderes debemos tomar esa responsabilidad para guiarlos, enseñarlos, educarlos y llevarlos a que puedan calificar su rango de bronce. Ok, entonces viene lo que es Carrera Bronce. Va a ser una experiencia increíble. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque queremos introducir esto en el crecimiento de la organización y de esa manera que todos ustedes puedan fortalecer el crecimiento de sus equipos y que de alguna manera puedan recibir la educación correcta, el método correcto, cómo se hacen las cosas, para que de alguna manera de aquí en adelante puedas reestructurar el crecimiento de tu organización y puedas fortalecer el crecimiento de tu organización y puedas constituir la mayor cantidad de bronces dentro de tu equipo. Si una persona al mes en residual genera 500 dólares, esos 500 dólares le pueden servir para el pago de su carro, le pueden servir para el pago de sus celulares, le puede servir para el pago posiblemente no completo de su renta, pero a lo mejor una cuarta parte de su renta, le puede servir para el pago de sus tarjetas de crédito, le puede servir posiblemente para ir al mandado. O sea, es un ingreso que sí es muy considerable y que verdaderamente sí ayuda bastante cuando nosotros estamos construyendo y estamos generando un ingreso adicional dentro del proyecto de Vida Divina, aparte las ventas, aparte lo que es el reclutamiento. Entonces, Carrera Bronze, queremos de alguna manera culturalizarlo y que sea parte de nuestro ADN dentro del proyecto de Vida Divina. Así como hemos venido implementando los retos de HSG, RepetMax, que ya cada uno de nosotros nos identificamos, ya estamos dentro, ya estamos interactuando con ello. De alguna manera, fíjate nada más lo más interesante de esto es que si aún estás corriendo uno de esos retos, pues de alguna manera también te está sirviendo para llevar y poder formar tus bronces dentro de tu organización. Para llegar a Diamante se ocupan seis bronces. Ok, entonces, si tú te pones una meta de verdaderamente reestructurar tu organización y poder recalificar o llevar a tu gente nueva a que sean bronces o bronces hacia más arriba y poder tener esos seis bronces y posiblemente a lo mejor estés en la lucha de poder generar esos 100,000 puntos de producción en el mes, pero de alguna manera ya tienes esos seis bronces, a lo mejor tienes siete bronces, ocho bronces, pues es cuestión de tiempo para que puedas llegar a los rangos de Zafiro, Rubí, Esmeralda y Diamante. Recuerda algo, cuando una persona, una persona nueva te pregunte cuál es la primera meta a llegar, no le vayas a decir Afiliado Elite 600, Supervisor, tú puedes poner como un estándar de decirle tu primera meta va a ser el rango de bronce. Ok, recuerda algo, tú eres la persona que guías, educas y que estás ayudando a las personas a que puedan cumplir con su primera meta. Las personas posiblemente no dominan prácticamente la profesión, entonces tú eres la persona que los estás guiando. Entonces, si hablamos de 2,500 puntos en cada lado y lo dividimos, serían 50 productos de cada lado. No, 62.5 productos, 62.5 productos, ponle 63 productos, un suponer, para no estar 62, 63 productos de cada lado. Si lo dividimos entre cuatro semanas, serían 16 productos semanales y si lo dividimos entre siete días de la semana, serían tres productos diarios. Entonces, va de nuevo, serían tres productos diarios, 16 productos semanales y serían 64 productos mensuales de cada lado para poder calificar al rango de bronce. Ok, para que tengas un panorama más amplio. Si quieres apuntarlo, va de nuevo. Serían tres productos diarios vendidos. Ok, tres productos diarios vendidos. A la semana serían 16 productos diarios vendidos. Ok, entonces, si multiplicamos 16 por 4, serían 64 productos al mes y tendrías, de alguna manera, ya ese panorama más amplio para poder educar, para poder dirigir, para poder ayudar a tu socio a comenzar de la manera correcta y darle dirección, que son 64 productos de cada pierna. Ahora, si tiene personas, si está reclutando personas, si tiene personas que están vendiendo el producto, pues, de alguna manera, va a ser una ayuda increíble. ¿Por qué? Porque eso también va a empujar a que pueda cerrar su rango de bronce. Ahora, ¿cuál es la función de nosotros como líder? Nuestra función es que tú puedas tener un panorama más amplio de tus directos, mes con mes, y poder, de alguna manera, darle una revisada, una mapeada a tu organización, abrir tu back office e ir checando a cada uno de tus directos cuál es la evaluación y cuál es el empuje que llevan durante las dos primeras semanas y, de alguna manera, crearles un método o una... empujarlos a que realmente puedan calificar al rango de bronce. Es decir, tú tienes que estar al pendiente de las personas de tus directos que verdaderamente están corriendo lo que es vida divina. Mucha gente que tú vas a reclutar, escucha esto, va a vender, pero no conoce los términos dentro del back office. No conoce a dónde se le van los puntos. ¿Sí me entiendes? Entonces, también hay algo bien importante porque cuando tienes socios nuevos y están construyendo, si te fijas, no sé si les pasó en este mes o les ha pasado, y llevan los puntos parejos, las piernas suelen voltearse. ¿Sí me entiendes? Entonces, una persona nueva no lo va a entender, pero si tú estás al tanto, si tú estás revisando, si tú estás en la ayuda para que esa persona pueda llevar exactamente, no nomás tú, Lee, sino todo el mundo, ¿verdad? Tiene ese reto grandísimo al principio donde las piernas, como van parejas, el sistema lo detecta. Entonces, muchas veces, por un punto, se te puede voltear y tienes que estar viendo y checando eso. Entonces, tú como líder, tienes que dirigir a cada uno de tus socios, tener una lista de tus directos. Al contrario, mi hermano, siempre para servirles, tener una lista de tus directos y referente en la lista de tus directos, poder estar dándole una revisada la primera semana y la segunda semana para poderles guiar y que puedan cerrar su bronce de la manera más correcta. Posiblemente, tu nuevo directo, él va a estar metiendo sus compras en su código, pero tú que tienes ya la experiencia o si no tienes la experiencia, te puedes apalancar con uno de nosotros, abrimos el back office y podemos darle una checada de tal manera que tu socio pueda calificar a ese rango de bronce. Entonces, es nuestra responsabilidad como líderes estar revisando, estar checando hasta que el nuevo líder que tú tienes se duplique de la misma manera y comience a hacer las mismas actividades con los nuevos que él está trayendo a su equipo y a su organización. Recuerda algo, las personas que van llegando, llegan y están trabajando, pero no tienen mucha familiaridad con lo que está sucediendo dentro del back office. Y nosotros como líderes debemos de tomar un tiempo para eso, para ayudarles y que ellos puedan estar calificando sus bronces mes con mes. Entre más bronces tú tengas dentro de la organización, más sólida va a ser tu organización. ¿Ok? Entonces, recuerda, un bronce representa a un pilar sólido dentro de tu organización. ¿Ok? Entonces, cada persona que llegue a firmarse contigo en la llamada uno a uno, el estándar que tú vas a manejar es como primera meta llegar al rango de bronce. ¿Ok? Entonces, y eso es algo que verdaderamente todos debemos de empezar a implementar de aquí en adelante y debemos de darle más importancia en el crecimiento de sus equipos, de nuestros equipos, que cada uno de nosotros pueda darle esa importancia de fijarnos y duplicar la mayor cantidad de bronces posibles. Recuerden algo, chicos, la gente dentro de lo que es la organización, no mucha gente va a correr con mucha fuerza, pero sí tenemos mucha gente haciendo poco por efectivo, pero si los podemos llevar a que sean bronces sólidos dentro de lo que es la organización, eso va a ser genial. ¿Por qué? Llega bronce, lo podemos reconocer, lo podemos felicitar. Vamos a mandar a hacer, de alguna manera le estaba comentando a Edwin, vamos a mandar a hacer algunas camisas, vamos a mandar a hacer los logos, las chamarras, o sea, le vamos a dar una formalidad a esto, le vamos a dar una formalidad en cuestión de que también de alguna manera esas personas en algunas actividades dinámicas que pongamos, a lo mejor retos que pongamos puedan de alguna manera ser recompensados, pero en el punto y en la cultura de carrera a bronce, ¿ok? Entonces, ya ahorita estamos trabajando exactamente, va a ser como un plus, como dice Cris, ya ahorita estamos trabajando en eso, ya tengo a los, obviamente a los diseñadores, me van a mandar algunos diseños que vamos obviamente a manejar en las camisas, en las chamarras, en las placas que a lo mejor vamos a entregar, ¿por qué? Porque verdaderamente lo que queremos hacer es darle un plus al crecimiento de la organización, pero remarcar también que aquella persona que esté llegando a bronce, podamos verlo como una persona que se está esforzando, está haciendo el trabajo y también pueda ser reconocida o reconocido dentro de lo que es la organización. Posiblemente tú ya tienes un rango de platino, de oro, de zafiro, de rubí, esmeralda, diamante y posiblemente cada mes va a estar súper fregón mi líder Claudia y posiblemente cada mes tú ya estás recalificando tus bronces, pero ¿qué hay de tus nuevos que van entrando a la organización? Si nosotros bajamos a la profundidad, trabajamos con esas personas, hacemos llamada uno a uno, obviamente empujamos al máximo y siempre en nuestro vocabulario estamos hablando de la importancia de calificar a bronce e inclusive de alguna manera darles algunas mentorías a los bronces eventualmente tomarlos en cuenta y que puedan y que puedan recibir a lo mejor algún incentivo, pero todos hablando el mismo idioma creo que vamos a fortalecer el crecimiento de cada uno de los negocios de ustedes. Entonces, recuerden algo, esto es ya algo que se va a implementar dentro de lo que es la organización y es algo que vamos a empezar ya a hacer y que realmente va a estar dentro de lo que es el crecimiento de cada uno de ustedes y que es algo que tenemos que platicar, es algo que tenemos que edificar, es algo que tenemos que empujar, es algo que verdaderamente tenemos que validar cuando llegue una persona nueva a tu organización y se firme y te pregunte oye, ¿cuál sería la primera mente a alcanzar? Bronce. Te sientas con esa persona, le explicas, el primer paso es que tú estés activado con tres productos, el segundo paso es que actives tu binario, igual cada persona con sus tres productos y en lo que va en las dos primeras semanas del mes crear una producción de 34, 35 productos en la pierna izquierda y en la pierna derecha, hay gente que lo va a lograr en las primeras dos semanas de calificarse a bronce y en las dos semanas más para obviamente cerrar el mes, si no es que antes ya tengas cerrados tus bronces, ¿ok? Entonces, es importante que cada uno ya tenga la información de su lado para que en el momento que nos sentemos a platicar con los nuevos podamos de alguna manera familiarizarnos con esa información e implementar esa información con esas personas y llevarlos a que sean nuevos bronces dentro de la organización. Ahora, si le quieres sumar algo importante y obviamente quieres implementar algo que realmente le dé un plus a todo este movimiento con el nuevo incentivo que soltó Armand Puyol pero podemos edificar muchísimo lo que es carrera bronce y ser un bronce pero si tú en ese momento ves a la persona capaz de lograrlo e irse a un nivel más yo estaría validando carrera bronce y estaría validando la experiencia de ir al corporativo si llega al rango de plata y vivir una experiencia con nuestro CEO Armand Puyol. pero ahora sí que es dependiendo como tú veas a la persona ok entonces recuerda algo tú eres el líder tú eres el que guías tú eres el que llevas tú eres el que validas tú eres el que aportas la visión tú eres el que aportas el valor tú eres el que aportas el alcance tú eres el que le das la capacidad la creencia la fe a la persona para que esa persona crea de alguna manera que lo puede lograr y creyendo esa persona que lo puede lograr validándolo tú como líder yo te prometo que esa persona en ese mes llega al rango de bronce si no es que en las dos primeras semanas exactamente la llave para poder alcanzar cualquier estructuración y ajuste que hagamos en la organización es la edificación si tú edificas los eventos al máximo tu negocio va a crecer al máximo si tú edificas RepetMax al máximo entonces vas a tener una comunidad grande de RepetMax al máximo si tú edificas HCG entonces vas a tener una comunidad de HCG pero si tú edificas carrera bronce y bonificación de plata entonces estamos hablando de que tienes personas generando un ingreso residual y aparte venta directa y aparte bono de inicio rápido estamos hablando que en una casa está llegando un ingreso alrededor de dos mil quinientos dólares o tres mil dólares mensuales ok entonces recuerda esto cómo es que nosotros lo promovemos al máximo edificando al máximo los ajustes que estamos haciendo es nuestro compromiso es nuestra responsabilidad está en nosotros debemos de hacerlo y estamos en que nosotros también somos portavoces de la visión de vida divina y de todo el movimiento que estamos creando a nivel mundial nosotros somos los principales promotores de que verdaderamente tú puedas tener la mayor cantidad de bronces posibles y eso es bien importante ¿por qué? porque entre más bronces tú tengas dentro de tu organización más sólida va a ser tu organización y todos estamos buscando un equipo sólido estable productivo en crecimiento y duplicable ¿ok? cuando llega un socio tuyo tú lo educas que la recompra sea el día primero ¿cierto? yo ayer venía manejando de madrugada y yo dije híjole no he hecho mi recompra la hice a las 3 a las 3.50 de la madrugada que llegué a la casa a las 3.30 de la madrugada y me puse a hacer mi recompra y a las 4 de la mañana ya tenía lista la recompra porque venía de la ciudad de Salinas pero te digo algo había algo dentro de mí que me decía Manuel no hiciste tu recompra a las 12.01 de la madrugada brother ¿qué te pasó? pues estaba en una presentación acabé de trabajar a las 12.30 de la noche salgo de la ciudad de Salinas vengo en camino como pude postee el flyer del 5% adicional pero no me quise meter a hacer la recompra desde la aplicación de mi teléfono porque el screenshot me sale diferente entonces me esperé llegar a la casa y ya la hice desde mi computadora para poderle tomar el screenshot a la recompra y podérsela a ustedes mandar ya de madrugada de alguna manera ¿por qué? porque siempre hemos sido muy puntuales y en siempre promover la recompra el día primero ¿ok? entonces si te fijas es algo que dentro del ADN de vida divina dentro de lo que hacemos en vida divina todas las personas ya están familiarizadas que el día primero hay que estar listos con nuestro negocio entonces eso es bien importante vamos a implementarlo vamos a apoyarlo vamos a validarlo vamos a trabajarlo vamos a crearlo vamos a formarlo y vamos a estructurarlo de tal manera que cada uno de ustedes verdaderamente pueda tener la mayor cantidad de bronces posibles de perdida y como mínimo seis bronces cada uno de ustedes debería tener recalificando cada mes y si no es que más que seis bronces ¿ok? entonces yo quiero verte en la convención ojo con esto que te llamen y que mencionen tu nombre como la número o el número uno de bronces calificados en el 2024 yo ya te dejé el estándar alto en el 2023 fuimos reconocidos como la persona como la persona a nivel mundial que tenemos más bronces recalificados mes con mes o sea yo ya te puse el ejemplo ahora sigues tú que realmente puedas subir a ser reconocido como la líder o el líder que tiene más bronces recalificados mes con mes dentro de lo que es tu organización ¿ok? entonces y de esa manera es que inspiramos poniendo el ejemplo en nuestras acciones en el 2023 logramos el reconocimiento número uno a nivel mundial en todo el mundo de ser la persona que más bronces tenemos recalificados mes con mes ahora yo te cedo la antorcha a ti para que tú puedas también poner atención en eso construir eso en tu organización y que tú puedas subir siendo uno de los que está reconocidos dentro de los tres tops mundiales como bronces recalificados mes con mes o como el líder que ha tenido la habilidad de poder crear y desarrollar y duplicar bronces mes con mes mes con mes y mes con mes ok recuerden que también incluir el principio más importante que todo multimillonario aplica en sus negocios que es la habilidad del trato personal ok entonces recuerden eso siempre les he enseñado eso chicos este negocio no es un negocio de productos el producto principal somos nosotros el producto principal son las personas el producto principal son la gente y nosotros debemos de desarrollar la habilidad más grande que todo multimillonario aplique en sus negocios y es la habilidad del trato personal con las personas las personas es lo más importante dentro de tu negocio las personas es lo más importante dentro de tu organización y para eso debemos de entenderlo que las personas es el activo más importante dentro de la organización y en eso debemos de darles un trato extraordinario entenderlos mostrar compasión por ellos ayudarlos validarlos motivarlos para que esas personas realmente puedan creer que realmente lo pueden lograr uno de los principales principios que aplica un líder cuando está trabajando con personas y hace que las personas realmente le sigan ese líder uno de los principales principios es que tú puedas creer más en esa persona de lo que esa persona puede creer en el mismo ok entonces eso es bien importante entonces de aquí en adelante nuestro reto es poder desarrollar la habilidad del trato personal con la gente si tú eres un líder hay que mostrar compasión paciencia entendimiento ayuda guianza educación a esa persona y no desesperarte con las solicitudes que muestra esa persona del crecimiento hacia esa persona si me entiendes un líder entiende la necesidad de otra persona y no tan solo la entiende sino que le muestra una solución o realmente le aporta una visión para que esa persona pueda crecer y desarrollarse al máximo entonces eso es bien importante chicos que realmente puedan poner esa parte tan importante en el crecimiento de la carrera a bronce un cliente puede ser tu próximo diamante pero si tú lo sabes trabajar si tú sabes conectar con él si tú le sabes escuchar si tú escuchas su queja y su dolor y si lo vas encaminando y le vas dando visión podría ser tu próximo bronce y no digamos bronce ni plata sino hasta tu próximo diamante ok entonces recuerden que aquí en vida divina somos muy buenos para poder desarrollar gente de cero hasta llevarlos a que sean gente muy próspera y puedan inclusive llegar hasta el rango de diamante ok entonces vamos a establecer las bases ya están establecidas las bases en el día de ahora de la carrera hacia bronce les felicito chicos por todo lo que hicieron en el mes de noviembre un mes increíble un cierre increíble muchas felicidades a cada uno de ustedes por todo el trabajo que están haciendo en verdad cada día estoy muy feliz muy agradecido de verlos a ustedes crecer a los mismos que vi llegar hace unos meses hace unos años y los veo y veo como verdaderamente están creciendo se están desarrollando se están duplicando se están convirtiendo están sacando su máximo potencial en ustedes para poder llevar a que nuestra empresa se coloque en los número unos a nivel mundial yo sé que nos está costando pero yo sé que con el compromiso mutuo de cada uno de nosotros empujando al máximo cada uno de nosotros lo vamos a lograr sí o sí como dijo Edwin la gente ahorita la gente común ahorita ya está de fiesta ya está de vacaciones andan en los paris pero la gente de propósito la gente que verdaderamente quiere dejar un legado en este mundo estamos más enfocados que nunca octubre noviembre diciembre son los meses que verdaderamente nos enfocamos al máximo para empujar al máximo y realmente comenzar un año con muchísima 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 fuerza así que yo te felicito por todo el trabajo que estás haciendo la verdad que los veo a cada uno de ustedes y estoy muy contento por lo que están logrando una vez más reiteramos nuestro apoyo aquí estamos para servirles ayudarles y no tan solo en palabras sino que nos gusta demostrarlo en las acciones y yo sé que este 2024 las giras se van a incrementar y vamos a estar por las ciudades con ustedes entrando con eventos grandísimos y verdaderamente creando más historias de éxito en cada uno de ustedes ok chicos no sé si quisieras que aportara algo más mi líder o si los líderes también tengan algunas preguntas para poderles ayudar o si los líderes Gracias.